Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y en el día de hoy vamos a abrir las nuevas cajas edición cinema Por lo que veo chicos y chicas, tenemos cajas de avatar del señor dos elillo, de terminator, en fin, cajas que llegan hasta casi los 100 dólares Como siempre, vamos a abrir cada una de ellas, vamos a ver cuál es la más rentable y por último habrá una batalla de cajas final, espectacular Os recuerdo que con el código black recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal Y os recuerdo chicos y chicas los pedazos de sorteos que hay activo con el código black que además os da un 10% extra en vuestro depósito Tenéis dos sorteos pero tranquilos que hoy añado un tercero en este vídeo Tenéis el sorteo para depositantes de 5 dólares que son 5 llaveritos y el mega sorteo este de 50 dólares de depósito que son 5 M41S FADE Os recuerdo que si entráis en el más caro al resto podéis entrar de manera gratuita Y el que voy a añadir será de 25 dólares, luego sabréis cuál es chicos y chicas pero va a estar muy bien Bueno vamos al lío como siempre estas cajas de baratas las pasamos rápidamente chicos y chicas Esto es lo que contiene a mí sin lugar a dudas lo que más ilusión me haría es conseguir la Deagle Y básicamente 80 céntimos cada una, vamos a ver si nos sonríe un poquito la suerte Empezamos, pues bastante mal la verdad, bueno no, con la Galil hemos ganado 20 centimitos Al menos hemos ganado en una de ellas caja Pandora, oye la Wiesel esta tiene que valer no 93 céntimos ahí ganamos, también ganamos en la USP y tercera y última tirada no le voy a dar más Por cierto os recuerdo que en las cajas de edición limitada tenéis, si abrís 20 cajas os regalan una Por cierto, bueno mira aquí nos hemos doblado con la Franklin ni tan mal Hemos ganado en 4 cajas, cosa que no veo para ser tan barata Pues está guay, está guay Vamos ahora a la de 3.95 que es la siguiente En este caso la de Matrix, esto es lo que contiene una Golden Coil, una Wildfire, estaría bien chavales Así que venga vamos al lío, 4 dolaritos, vamos a ver si la suerte nos acompaña Esta web tiene que valer algo más ¿no? 4.23 ganamos un pelín, no es la gran cosa Y por cierto, de las caras tengo alguna caja gratis porque estas cajas también las estuve probando en streaming No están mal ¿eh? No están mal, os hago un poquito de spoiler Las caras dieron locuritas, sobre todo cuchillitos ¡Joño! Esto tiene que valer ¿no? Por favor, 4.69 ¡Ah! Esta no me ha gustado tanto ¿eh? Para lo que vale creo que este ha estado más tiesa la de Trinity ¿Vale? Pues ya vamos a pasar a 9.80 prácticamente las dos cifras son 10 pavetes chavales Veo Coderred por aquí, veo la Caimperatriz, veo la Hiperbestia Hay skins ya suculentas, skins que nos están llamando para ir a nuestro inventario o hacer upgrades De hecho, pues bastante mal la verdad, no ha ganado dinero en ninguna ¿no? Madre del amor hermoso, que estampada Se llama preciosa, preciosa la hostia que me has metido ¡Espabila! Eh bueno, esta casi vale, esta casi vale 6.44 No he ganado dinero en ninguna de las putas cajas Pero esto, que cojones ¿eh? Vamos de mal en peor Vamos a la tercera y última tirada Bueno, la Hiperbestia nos sonríe chicos y chicas 16 pavetes Pero tampoco es que nos hayan dado Mmm... Gran cosa ¿no? Ahora empieza lo bueno chavales Ahora empezamos con 20, luego 57 Esto ya es idadeo, ya 100 pavos cada vez Que le vamos a dar a click Eh bueno, tiene la 9M4 Tiene la Kineritans, que a mi personalmente me gusta mucho Y lo dicho, prácticamente 20 pavos cada una Aquí ya cuando las cajas valen tanto Algo tienen que dar ¿no? Algunas sonrisas nos tienen que dar Veo la Bullskill que ha tocado Stattrack Gracias a Dios Como veis se suman las cajitas A mi me aparece 100 Porque una vez llegas a las 20 Ya la siguiente es más loca Por cierto, bien la glock Ahí de 46 pavos Así que por lo tanto No hagáis caso a esto de que pone 100 Para vosotros es 20 ¿vale? Ok, pues eh... La verdad es que... Me fue bastante mejor en streaming ¿eh? Pues vamos a abrir la caja gratis Chavales, primero Lo primero es lo primero A ver que nos da Caja de 57 pavos Hostia, se me da la B de Monster Una Gold Tooth que vale... 20 pavetes ¿vale? Y esto es lo que contiene la caja Como veis, las skins están de puta madre La B de Monster sería el objetivo Y voy a hacer un pequeño spoiler Quiero sortearos 3 a caja como mínimo B de Monster Para la gente que deposite 25 pavos Así que vamos a ver chavales Si en 15 cajitas nos cae alguna Venga va, primera tiradita Bueno, la 9 M4 Ni tan mal 181 pavos Let's fucking go La recogemos inmediatamente Vamos a la segunda tiradita Por favor Algo que dé alegría Joño Espérate Si me he estado Perfecto Venga, pues esto Esto es pesca de arrastro chavales Recogemos, recogemos Venga Así, venga Dame otra Dame 3 ¿no? Ya que estás Porfa, 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 porfa Porfa Bueno, con Timing Bridge Que no está tampoco nada mal ¿Cuánto es esto? 127 pavetes Yo creo que ha salido bien la apertura ¿no? Pues no lo sé tanto Porque son 300 pavos Pero sin lugar a dudas Nos ha ido mejor que en el resto Ahora aquí Viene lo bueno chavales Caja de 80 pavos Esto es lo que contiene A ver Fue el inyecto Rayos X Isophorus O sea, la caja se las trae ¿Vale? Primero vamos a abrir la gratuita Como os digo Que me dieron a las 20 cajitas Menos mal que no me ha tocado la sim Me llego a pillar un tilteo ¡345 pavos gratuitamente! ¡Let's fucking go! Bien, 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 bien Vale Y a partir de aquí chavales Empieza lo bueno 426 pavos Esta yo creo que la voy a abrir Bueno, sí La vamos a abrir 15 veces de nuevo Venga, va Por favor Otra príncipe ¡Uh! Vale Bien, bien, bien ¡Coño! Recogemos, recogemos, recogemos Recogemos Cuanto más caras Mejor van ¡Joder! Vamos a la segunda tiradita chavales Venga, por favor, por favor, por favor Estampada mayúscula No sé que esta sea muy buena Esta sí estampada mayúscula No nos vamos a negar Tercera y última tirada Antes de ir a la batalla de caja final Espectacular chavales Acá fue el inyector Me vale ¿Cuánto es? 289 pavos Let's fucking go Vale, pues lo recogemos chavales Y ahora, ¿qué quiere decir? Llega la batalla de cajas final Y antes de continuar con el vídeo Tenéis que conocer Pirate Swap Una página de intercambio de skins Donde podréis cambiar las skins Que os aburren por nuevas skins Que os hagan muchísimo más felices Os enviarán dos ofertas Una a la que enviaréis a la página Y la segunda En la que recibiréis el arma Que tanto estabais buscando Abajo a la izquierda podéis poner el código black Para que os añada un 35% en vuestro depósito Que como veis tiene un montonazo de formas de añadir balance Y segundo En los primeros intercambios Tendréis un bono dependiendo de la cantidad que intercambiéis Pudiendo ganar hasta 10 dólares Y ahora sí que sí Seguimos con el vídeo Vamos a darle cañita, chavales A ver, ¿qué le voy a añadir? Sinceramente Le voy a añadir Es que quiero abrir la máscara Es que sin lugar a dudas Estas son las que mejor nos han ido, ¿no? ¿Podemos hacer esto? Vamos a ver 1.427 Tengo 1.528 Lo voy a hacer así Vale El problema Necesito armas Para hacer los upgrade Para el sorteo No voy a hacer 3 para 3 En esta ocasión Creo, chavales Creo que voy a hacer un 1 para 1 Ah, toma por culo Venga, va Under No Hoy me noto Me noto ganador, tío Me noto ganador Venga, toma por culo, chavales Terminator y Bounty Hunter Cajas de 50 y 80 pavos 1 para 3 ¿Por qué no he hecho el 1 para 1? Me estoy arrepintiendo ahora I need a strike ¿Pero cómo le toco al normal de 700? ¡Puuh! ¡Vamos a ser pido! ¡Hola! Madre mía Madre mía Las putas cajas estas Pero, pero ¿Y esto cómo lo remonto yo ahora? ¿Esto cómo cojones lo remonto yo ahora? Que le ha tocado Una puta arma de 500 y de 700 pavos Que estoy fuerísima Ya nada más empezar Madre de la pobre hermoso 18 144 Ahora No me sacáis suficiente ventaja No me sacáis suficiente ventaja Vale 75 Nos tiene que tocar un hit o 2 En la Bounty Hunter, eh O sea, nos tiene que tocar USP Kill Confirmes Vale Remontamos un poquito al que va por delante Mientras no pille el que va por delante Perfecto O sea, ese es el objetivo La charlatán depende del estado 18 pavos Vale Nos saca A ver No es irremontable, eh No es irremontable Pero La hostia que nos tiene que meter es loca, eh Cojones Cómo van las dos cajas más caras Sin lugar a duda Lo mejor, eh Vale Neon Revolution Joder Pero ha pegado latigazos al principio Y ahora está modosita, eh Ahora está No me sale la de 144, por favor Bueno 75 Venga, va Chavales, chavales, chavales Chavales Aquí empieza lo bueno Malo La verdad Malo de cojones Es una caja de 85 pavos Por favor Venga, va, 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 va Bueno Bueno Lo que me da Lo he estado a 85 Bueno, no es Meral Sino fase 3 Venga, va Tiene que haber un hit, tío Por favor Tiene que haber algún hit Un tijante Uy, el carambit Uy, el carambit Me he cagado 47 Claro, te toca un carambit Aquí estoy GG automáticamente Es que no puedes hacer absolutamente nada No está siendo la caja Que nos ha tocado locuras antes Chavales, eh Chavales Necesitamos un hit USP que confirme Remontamos algo, vale Pero necesitamos un hit, tío Son 500 pavos de diferencia Charlatan Pero qué barbaridad, eh De lo que ha dado antes A lo que está dando ahora Y ahora vienen los upgrades Que los upgrades los carga el diablo La prínxima ahora 170 pavos Si le hubiera puesto underdog, chicos Si le hubiera puesto underdog Qué putada El underdog, chavales Qué putada Lo que me jode con diferencia Cuando depende de ti Dale al puñetero botón de underdog o no Vale Monsters, chavales Objetivo Tres minimal wear Obstáculo Que son upgrades Y ya sabéis que los upgrades A mí personalmente se me dan muy mal 54% Vale Tengo margen de maniobra Vale Lo que voy a hacer es quitar este 64% Es un número precioso Creo que sí Creo que sí Creo que sí Primero 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 Si consigo Las tres De una Sin Sin liarla Bien 56% Quiero más Quiero más 71% Venga, va Creo que sí No Como veis Es el grito más varonil De la historia Me cago en la puta De oros, tío 52% No me la quiero jugar, tío Me la voy a jugar A la izquierda, tío Por favor Creo que está bien Está bien Sólida, sólida, sólida Sólida, vale Si metemos, chavales Un 3-4 Dado como se me dan históricamente Ni tan mal Le voy a meter 3-7-3 Y le voy a meter así ahora Esta sí Chavales Tenemos un sorteo Uf Pero he palmado mazo, ¿no? A ver Sin contar Estas Que aún las tengo que sacar 1500 No ha sido la estampa En nuestra vida Pero es que la batalla Nos ha matado La puta batalla Nos ha matado Debería haber hecho Sin lugar a dudas Un 1-1 O haber puesto Underdog Pero chavales Lo prometido Es deuda El objetivo de este vídeo Era haceros un nuevo sorteo Para depositantes Por cierto Tengo que probar este Estilo de sorteo Que es básicamente Que Para la gente Que más tone O sea que más tone No, que más deposite Disculpad Tienes más probabilidades ¿Puedes ganar? Hacedmelo saber en los comentarios Si os gustaría ¿Vale? Aquí os pongo El mega sorteo En este caso Sería de 30 dólares Un sorteo intermedio Chavales Así que nada Chavales Tenéis el mega sorteo Que son 50 pavos De 5 M41S Fade Y tenéis las 3 Videmonster Que yo creo que Sin lugar a dudas Son las mejores skins De la nueva colección Así que ahí os dejo El sorteo Y lo dicho Si participáis En el de las M4 También traéis en el de la K Dicho esto Me despido por el vídeo Del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Espero que hayáis disfrutado Y luego Nos vemos con otro más Chao, chao